Soy Emilio Márquez y acudir a un evento de networking desde luego es muy saludable para tanto el presente como el futuro de nuestra carrera profesional, pero tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Entonces, debemos tomar notas nada más llegar a la oficina acerca de cuáles son los intereses en común que nos pueden ayudar a establecer un mejor contacto con aquellas personas y profesionales que hemos conocido en el evento de networking. Debemos agregarles en linkedin u otra red social profesional que sea dominante en un futuro, siempre con un mensaje de bienvenida que puede marcar desde luego la diferencia entre que nos acepten o no el contacto, con lo cual siempre un mensaje personalizado al agregar a alguien en linkedin y mantener el contacto a lo largo del tiempo, porque una relación profesional de confianza no se establece de inmediato, hay que irla cultivando, hay que escuchar y hay que estar atento a lo que comparta en redes sociales esos contactos, interactuar, ser generosos, dialogar, escuchar y manteniendo el contacto podremos conseguir realmente el objetivo, que es establecer una relación profesional de confianza con esos profesionales que hemos conocido en el evento de networking al que hemos acudido. Espero que este consejo haya resultado interesante y seguimos la conversación al revés. Saludos.